Tres formas para realizar tu solicitud de información pública. ¿Cuáles son? Física, al llenar el formulario de solicitud. Verbal, llamando al 2413-8888 ext. 1621 o 1541. Electrónica, ingresando a la página web uip.mingo.go.gt o enviando un correo a uip.mingo.go.gt Recuerda, la unidad de información pública debe responder tu solicitud en 10 días hábiles. Todos pueden ejercer su derecho de acceso a la información pública. Conoce más sobre la ley de acceso a la información pública en uip.mingo.gov.gt Súmate a la transparencia. La llave está en tus manos.